hola qué tal bienvenido y bienvenida de nuevo continuando con nuestro curso del epic de sentias en esta ocasión pues vamos a continuar un poco viendo lo que es el comando de rm realmente ya estamos empezando a utilizar lo que es más la consola profundidad pues vamos a terminar con el comando cp cierto el comando mb es realmente es lo que terminamos listo entonces el comando rm también pues tiene algunas opciones como la que vimos nosotros force por favor es una forma interactiva entonces acá me está diciendo que por favor me pregunte cada vez que hayas eliminar un archivo por ejemplo si digo ls rm rm guión bueno rm guión r es porque me llame costumbre hacerlo pero no necesarios rm guión y frank en serio deseas borrar esto por defecto en centros tiene esta opción tiene un alias un alias es un sobrenombre que será un comando locales vamos a ver que yo tengo el comando de ls tiene un alias cuando yo ejecuto ls realmente lo que está ejecutando es esto esto en centros pues también ya viene con esta opción de rm guión para que me pregunte siempre si va a borrar obviamente si vamos a borrar un territorio con mucha información pues se vuelve el capacitado manteniéndole dándole sí 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 borrar todo lo que uno hace es que lo fuerza con la opción f recuerda que la opción f es para reforzar la ejecución del comando bueno si vamos con el rm entonces rm force interactive esto recursivo ya sea que un r minúscula ya sea un r ya sea una opción larga el argumento largo esto borrar directorios vacíos todo eso sí lo utilizo mucho cuando se utilizan se crean muchos archivos en sistemas de archivos que nada que ver entonces borró solamente los datos que se muestran vacíos verbose es que me diga muéstrame lo que estás haciendo poco a poco listo y ya mira que no hay nada al otro modo bueno hay opciones ejemplo por ejemplo mira que para eliminar ese archivo mira que empieza con una un guión si nosotros recordamos esto ya lo tomaría como un argumento entonces para poder eliminar ese archivo que empieza con un guión con carácter especial pues siempre hemos de utilizar el delimitador cuál es el delimitador guión guión listo o en su defecto utilizarlo de esta forma punto indicándole el director en el contrato ambiente ubicado y es la yo que es ese slash no va que es la es cierto aire sillón fue listo para que pueblo borrar adecuadamente así ya como la terminación del comando r ahora el comando 7 el comando cp 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 como para cp es el comando para copiar listo pero antes de continuar quiero borrar esos archivos mira que quiero borrar esto quiero borrar este o sea los que solamente tiene un carácter realmente entonces que hago rm si me pregunta borrame todos los que sea un solo carácter si es esto es un shell globin 8 el globin significa o hacen referencia a características de la misma consola que hace que yo puedo utilizar comodines con la finalidad de tomar una acción cierto por ejemplo ahora vamos a hacer un poco más complejo vámonos a irnos para etc quiero borrar esto todos los archivos que tengan rank cierto todos los archivos que tengan dentro su contenido rank desde el directorio etc acá que podemos utilizar una ruta absoluta o una ruta relativa piensa si dijiste cualquiera las dos estás en lo correcto puedes utilizar ruta absoluta o ruta relativa como a ti te quede más cómodo eso a mí me queda más cómodo utilizar la ruta absoluta porque una ruta relativa tendría que volverme y después acceder a home rm con r ruta absoluta con el epic y ahí empiezo a jugar entonces que que dijimos necesitamos que eliminar todos los archivos que tengan rank cierto dentro de su nombre entonces qué podemos hacer podemos decir es una empieza con una f mayúscula y una f minúscula continúa con gran y ahí para adelante lo que sea si ves esto está reemplazando un carácter pero ese carácter cual puede ser f mayúsculas o f minúscula también sirve para copiar también sirve para mover también sirve para eliminar también bueno etcétera esto es un shell glowing entonces puede ser f mayúscula o f minúscula cierto si nos damos cuenta ahora vamos a utilizar una ruta relativa para listar el contenido mira que eso es un carácter adicional son dos carácteres adicionales que tengo que escribir mira que ya no está esos dos archivos si ves vamos a hacer nuevamente el experimento ahora vamos a hacer cd guion mira que me lleva al directorio anterior recuerda la palabra clave anterior cierto entonces vamos a crear nuevos archivos vamos a crear uno que llame Frank, otro que llame Frank Zanabria, otro que llame Frank Arvey otro que llame Flores no otro que empiece con Frank Arvey así listo ahí los creamos ahí creamos estos archivos mira ahí están ahora ah y yo vamos a crear el minúscula mira que lo creamos todo en mayúscula entonces Frank Frank Arvey Frank Zanabria y Frank Arvey vemoslo así nos vamos otra vez para atrás como para irle metiendo todo lo que hemos aprendido ahora vamos a borrar nuevamente hacia arriba yo recuerdo los comandos hacia arriba mira que me interesa solamente borrar los que empiecen con F minúscula y solamente me interesa no sé que acá hay no sé si es una K o no sé si hay un carácter o ahí si no la hay que empiece con F minúscula listo y luego entra si yo nuevamente le hizo el contenido de esa carpeta mira que solamente borró las F o los archivos que empezaban con F minúscula entonces ahí evitamos hacer cometer un error que cuál era borrar también los que empezaban con F mayúscula si por el contrario yo hubiera utilizado este carácter al principio hubiera borrado todos los archivos que habían empezado con F mayúscula F minúscula con una I con una R con lo que sea si hubiera colocado ese principio listo entonces esa es la forma del check loving hay otras unas más avanzadas pues que no están dentro del cáncer del curso vale entonces para que te hagas una idea ahora listo entonces vamos a ver lo siguiente uy ls-cd ahora quiero copiar esto cierto quiero copiar esto qué hago yo cp franjar b le digo qué es lo que quiero copiar y a dónde lo quiero copiar a dónde lo quiero copiar quiero copiarlo dentro del documento ahí si lo utilizo en la ruta relativa porque me es más fácil documents y lo copio listo ahí ls-l quiero que te des cuenta de la ruta ls-l voy a utilizar acá un comando anidado bueno acá ejecuté dos veces el comando listo ok eso significa que sí y sólo si este comando se ejecutó bien ejecútenme esto bueno qué estamos haciendo acá cuál archivo copiamos copiamos uno que llama franar b quiero que te des cuenta de algo franar b este se creó a las 22 y 15 y este franar b se creó a las 22 y 17 a mí no me sirve eso cuando estoy haciendo un backup cierto entonces yo te doy o copiar un archivo de configuración yo no puedo hacer eso o sea yo estoy cometiendo un error ahí entonces qué tengo que hacer yo ahora vamos a hacerlo pero con frank sanabria le mando la opción p recuerda que yo normalmente siempre lleno con la tecla tabulada ahora nuevamente frank sanabria se creó a las 22 y 15 frank sanabria que copié se creó a las 22 y 15 así es la opción p significa persistente o persistente vale para que lo tengas muy claro ahora si yo envío la opción r es recursivo más que todo lo hago para copiar directorios entonces yo mantengo los mismos permisos o sea persistente manténgame los mismos permisos todo lo único que cambia es el inodo ¿no? recuerda que el inodo es único entonces acepto que sea half links entonces qué pasa digo cp-cpr entonces voy a copiar un directorio y si digo asterisco significa voy a copiar todo y en dónde voy a copiar todo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar todo esto cierto vamos a copiar todo esto pero con todos los mismos permisos como también voy a copiar directorios pero antes que nada tengo que crear un directorio que se llama mkdir backup digamos vamos a llamar backup vamos a mover ese directorio backup a un directorio superior ah mire me dice permiso negado no tienes permiso para copiar en el directorio superior bueno no tienes permiso para moverlo listo no hay problema voy a hacer cp-cr asterisco y voy a copiar todo al directorio backup no puedo copiar el mismo backup dentro de backup obviamente no es por eso me está diciendo pero si yo ingreso ahorita al directorio backup vamos a darnos cuenta que ahí tenemos todo si ves o sea tengo exactamente lo mismo que tengo en documentos y los mismos permisos que el directorio donde estaba para mí la misma fecha de creación los mismos permisos lo único que cambia nuevamente repito es el inno verá que si los signos si cambian pues por obvias razones dice entonces mira que es exactamente lo mismo entonces ahora si yo quiero borrar el directorio backup recuerda que es el comando de remedir pero hay un error en el comando de remedir que va a pasar no me lo va a borrar porque no me lo voy a borrar porque está vacío entonces para acá si así entonces no está vacío entonces yo aquí utilizo rm-rf pero ojo no slash ojo no slash porque es una ruta absoluta ahí se utiliza una ruta relativa acá no se puede borrar bueno acá me dice que no lo puedo borrar porque son librerías pero yo lo puedo borrar porque lo puedo borrar porque tengo sudo pues ahora si listo ahora si borre bueno recuerda que utilice este comando pero dentro del directorio backup vale o sea borrando este directorio para que lo tengas en cuenta muy en cuenta bueno entonces ahora ya bueno no hemos utilizado un poco el comando cp vamos a mirar que más opciones tiene el comando cp ya esto es para archivar esto es para generar un backup realmente casi no utilizo eh copiar contenidos cuando son archivos especiales más que todo corta la copia que me pregunta si va a copiar o no va a copiar esto crear hardlinks en vez de copiarlos o sea es un hardlink un hardlink en pocas palabras es una copia exacta del mismo archivo pero sin ocupar espacio listo más adelante pronto lo vemos esto no clover significa que si hay un archivo con el mismo nombre las mismas características no me lo sobre escriba listo la p la p que es para que se me perseveren los permisos los fechas de modificación etcétera listo esto bueno la forma recursiva la tenemos esto mire crear links simbólicos en vez de copiarlos vale vale o sea esto es un ls un ln también actualizar entonces que hacemos nosotros cp-pr o sea pr para persistente recursivo y update la opción u con que finalidad por si nosotros estamos haciendo un backup solamente me actualiza obviamente no me copie todo porque si no me voy a copiar todo me copia solamente los archivos que se han actualizado con la última fecha de modificación nada más listo ok entonces acá efectivamente yo te invito a que lo practiques nuevamente ahí están los comandos eh normalmente el comando cp-pr es para actualizar los archivos que se han modificado nada más y pues obviamente disminuir un poco la carga de ese archivo bueno eh que más tenemos nosotros el comando mb el comando mb el comando mb también sirve aunque tenemos uno que es rename a mi no me gusta utilizar rename realmente casi me queda lo preciso utilizo más que todo el comando mb digamos voy a cambiar pranar b por pranar b pero antes de eso voy a crear un contenido dentro de pranar b para que te des cuenta para que te des cuenta pranar b puedes cualquier ok guardo control o control x salir ahora hago un cat para crear el contenido de pranar b listo ahora le voy a cambiar el nombre de pranar b pero al mismo tiempo lo voy a mover para documentos voy a mover a pranar b lo voy a llevar para documentos pero se va a cambiar el nombre a pranar b en minúscula listo vamos a ver que ya no está pranar b acá si yo ya no está acá donde yo estoy parado listo vamos a documentos y vamos a encontrar que tenemos pranar b y vacío o sea pequeño en minúscula 1 si es ahí está entonces nos vamos dando cuenta que con el comando mb al mismo tiempo que nos permite mover un archivo o un directorio no solamente archivos sino también directorios de un lado a otro también me permite renombrar los vale ahora ya me interesa borrar esto ya para terminar el vídeo me interesa borrar este contenido o sea borrar esos archivos quiero borrarlos todos como lo haría súper sencillo entonces rm-r bueno la r-r no es necesario porque es recursivo para directorios entonces que me interesa acá quiero borrar todo no me importa si empieza con una f con una i con una h no me importa con lo que empiece por eso le coloco el el signo de pregunta el signo de pregunta solamente reemplaza un carácter sigue con rank porque todos mira que son lo mismo pero después pasa una mayúscula una s ¿cierto? entonces hay diferentes opciones acá y le puedo decir también un signo de pregunta ¿cierto? para que me interesa solamente un carácter pero mira que hay un sanabria entonces acá sería una A porque mira que sigue una A acá acá también una A acá también una A ¿cierto? entonces continúa una A y un asterisco ahí para adelante lo que sea entonces esto vamos estamos limitando los archivos que vamos a borrar no me voy a borrar archivos que yo no quiera entonces en lo posible es siempre limitable de esa forma ahora si hago una ls mira que ya no están efectivamente se han borrado completamente los archivos que yo le indique con este shell global ¿listo? bueno ¿listo? entonces de esa manera nosotros ya hemos terminado lo que es el numeral 2.4 vimos los archivos directorios vimos case-sensitive vemos que son case-sensitive vimos un simple shell-globing algo para que fuera un súper fácil para identificar rápido vimos mover vimos ep vimos rm vimos touch vimos mercadil vimos rm eso es una de las opciones que se ve de esta manera también hemos terminado el tema número 2 ya en el siguiente vídeo vamos a continuar el tema número 3 que es el poder de la línea de comandos así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto